Quiero decirte que sin tu amor voy a morir Eterno, amor, amor, amor Y quiero decirte que sin ti La vida no vale nada Que sin ti Mira esto no se acaba Ya no queda nada Y yo te necesito Me siento y me siento como un niño abandonado Necesito saber que estarás siempre a mi lado Y quiero decirte que yo te amo a ti Y quiero decirte que te adoro hasta el fin Y quiero decirte que sin ti no puedo vivir Y quiero decirte que eres mi amor hasta el morir Y quiero que sepas que yo te amo a ti Y quiero que sepas que te adoro hasta el fin Y quiero que sepas que sin ti no puedo vivir Y quiero que sepas que eres mi amor hasta el morir Y quiero que sepas que eres mi amor Eterno Y quiero que no puedo vivir Y quiero que ser mi amor hasta el fin Yo, yo, te necesito Pues en ti me siento como un niño abandonado Necesito saber que estarás siempre a mi lado Aquí a mi lado Y quiero decirte que yo te amo a ti Y quiero decirte que te adoro hasta el fin Y quiero decirte que sin ti no puedo vivir Y quiero decirte que eres mi amor hasta el morir Y quiero que sepas que yo te amo a ti Y quiero que sepas que te adoro hasta el fin Y quiero que sepas que sin ti no puedo vivir Y quiero que sepas que eres mi amor hasta el morir Y quiero que sepas que eres mi amor hasta el fin Y quiero que sepas que eres mi amor hasta el fin